Guatemala será sede de la tercera parada del PGA Tour Latinoamérica, que se realizará en la reunión Golf Resort Fuego Maya, ubicado en Zacatepeques. Mario Navarro, miembro de la organización, dio a conocer a los cuatro jugadores aficionados que participarán. José Paulo Rolz, quien varias veces fue campeón a Amateur, encabeza la lista de cuatro invitados guatemaltecos para formar parte del Estela Artois Open, además de Sebastián Varnoja, Rafael Varnoja y Daniel Guttner. La organización también invitó al colombiano Alejandro Lassner. Estos cinco jugadores aficionados serán parte de la lista de los 144 golfistas profesionales en la categoría Caballeros. El lunes 24 de marzo se darán las 12 plazas para el cuadro principal del torneo, al que formarán parte entre 30 o 40 jugadores Amateur de Centroamérica. El Estela Artois Open es el torneo de golf más importante de Latinoamérica y da inicio el jueves 27 de marzo y culmina el domingo 30. Los únicos países centroamericanos en competir son Panamá y Guatemala.